¿Qué es la valoración cardiovascular perioperatoria en el paciente llevado a cirugía no cardíaca? El día de hoy vamos a discutir la importancia del tema, vamos a hacer un enfoque global sobre los diferentes ítems a evaluar durante la valoración perioperatoria, vamos a hablar algo de ayudas diagnósticas, de cómo vamos a manejar la terapia farmacológica de estos pacientes y finalizaremos repasando las guías y algoritmos disponibles para la evaluación de riesgo cardiovascular. Entonces, en cuanto a la importancia del tema, es importante tener en cuenta que aproximadamente al año en el mundo se realizan 300 millones de cirugías no cardíacas. A estas cirugías, uno de cada 30 o 40 adultos va a necesitar una cirugía mayor, lo que corresponde más o menos al 4% de la población mundial. Más del 45% de los pacientes llevados a cirugía no cardíaca tienen antecedentes como hipertensión y islipidemia y de estos más del 25% ya tiene una enfermedad aterosclerótica establecida como enfermedad coronaria, cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. En la literatura se ha reportado que la tasa de eventos cardiovasculares mayores definidos como muerte, infarto de miocardio a los 30 días posoperatorio y enfermedad cerebrovascular alcanza a ser hasta del 3%. Y adicionalmente la lesión miocardica posoperatoria que recordemos se define como una elevación de troponinas a los 30 días posoperatorios tiene una incidencia hasta del 20% y la aparición de ésta se asocia a un aumento tanto de la morbilidad como de la mortalidad a corto y largo plazo de los pacientes. Estos datos los podemos corroborar en este estudio publicado en el año 2017, el cual es un estudio retrospectivo realizado en una base de datos norteamericana que incluye los datos de más de 10 millones de cirugías desde el año 2004 al año 2013. En este estudio encontraron que 1 de cada 33 hospitalizaciones por cirugía no cardíaca presentan un evento cardiovascular mayor. Evaluaron el comportamiento de estos eventos en el tiempo y evidenciaron que con el paso de los años los eventos iban en disminución, a expensas de disminución de la muerte y el infarto de miocardio. Sin embargo, hay una tendencia al aumento de eventos cerebrovasculares isquémicos. Adicionalmente, en cuanto a los procedimientos que con mayor frecuencia vemos este desenlace, encontraron que la cirugía vascular, la cirugía de tórax y la cirugía de trasplantes es donde más se presentan este tipo de eventos. De esta misma base de datos querían evaluar la tendencia de los factores de riesgo con el paso de los años. Encontraron que con el paso del tiempo era más frecuente encontrar pacientes con antecedentes de hipertensión, dislipidemia, diabetes, enfermedad renal crónica u obesidad que eran llevados a este tipo de procedimientos. Y que la proporción de pacientes con dos o más factores de riesgo iba aumentando en el tiempo. Para este base de datos, más del 44% de los pacientes tenían dos o más factores de riesgo cardiovascular. Y hasta el 24% tenían enfermedad aterosclerótica establecida como infarto, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular. Y me dijeron que la proporción de pacientes con dos o más factores de riesgo aumentó del 2004 de un 40.5% al 2013 de un 48.2%. Entonces, debemos tener en cuenta que cada vez con mayor frecuencia vamos a encontrar pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y son llevados a cirugía no cardíaca. Y tener en cuenta que la cirugía mayor no cardíaca se asocia eventos que impactan en la sobrevida y en la calidad de vida de los pacientes. Ya para pasar a hablar sobre el enfoque global del perioperatorio, vamos a tener en cuenta factores asociados a la cirugía y al paciente, como lo son la prioridad del procedimiento, el riesgo de la cirugía, y en cuanto al paciente, la presencia o no de una condición cardíaca activa, el riesgo perioperatorio de eventos cardiovasculares del paciente, la clase funcional y las comorbilidades. Y digamos que la unión o la valoración de todos estos aspectos nos va a llevar a tomar diferentes conductas en el perioperatorio. Entonces, iniciaremos con los aspectos relacionados con la cirugía. Lo primero es la prioridad del procedimiento. La guía americana del año 2014, por medio de un consenso que se hizo con el Colegio Americano de Cirujanos, nos definen cuatro grupos de prioridad para los procedimientos. La cirugía emergente, que si no se hace en las primeras seis horas, el paciente va a presentar muerte, pérdida de un órgano o extremidad. La cirugía urgente, la cual si no se realiza de seis a 24 horas, el paciente igual va a presentar muerte, pérdida de una extremidad u órgano. La cirugía sensible al tiempo, en la cual si no se realiza de una a seis semanas, el paciente va a tener desenlaces adversos para su calidad de vida. Y en la guía nos hacen referencia a los procedimientos oncológicos y de trasplantes. Y finalmente, la cirugía electiva, en la cual consideramos que el procedimiento se puede aplazar un año o más, sin representar desenlaces negativos para la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, todos, digamos, durante nuestra práctica nos encontramos procedimientos que, si bien no son urgentes, se pueden comportar como sensibles al tiempo, aunque no entran dentro de esta clasificación de oncológicos o de trasplantes. A manera de ejemplo, les traigo este cuadro, en el cual se trata de, digamos, de listar los tiempos recomendados para llevar a cirugía diferentes procedimientos de cirugía ortopédica. Y vemos que tanto fracturas, luxaciones, desgarros, todos estos hacen parte de cirugías sensibles al tiempo que no cumplen con la característica de ser cirugías oncológicas. Entonces, respecto a la prioridad del procedimiento, tener en cuenta que esta debe establecerse según la condición fisiológica del paciente y el impacto que realizar o no la cirugía vaya a tener en su calidad de vida. Y tener presente que los procedimientos sensibles al tiempo no son exclusivos solamente de enfermedades oncológicas, sino que nos van a aplicar para múltiples escenarios clínicos, tanto ambulatorios como intrahospitalarios. Otro punto a evaluar respecto a la cirugía es el riesgo del procedimiento. Entonces, en las guías europeas del año 2014, ellos nos clasifican el riesgo de la cirugía en tres grupos, bajo, intermedio o riesgo alto. Este riesgo hace referencia a la posibilidad que tiene la cirugía, o sea, el procedimiento por sí solo, de generar un evento cardiovascular mayor a 30 días en el postoperatorio. Este contrasta con la clasificación del riesgo de las guías americanas, en las cuales solamente nos clasifican en dos grupos, riesgo bajo o riesgo alto. Los pacientes que son de riesgo bajo no solamente tienen en cuenta el riesgo del procedimiento quirúrgico, sino también el riesgo calculado para el paciente por alguna de las calculadoras de riesgo. Para ellos, riesgo bajo es todo procedimiento, más el riesgo del paciente, que sea menor al 1%. Y riesgo alto, todo procedimiento, más el riesgo del paciente, que sea mayor al 1%. Otro ítem a evaluar, ya pasando, digamos, a los aspectos que vamos a evaluar del paciente, el primero sería evaluar si el paciente cursa o no con una condición cardíaca activa. Una condición cardíaca activa son entidades clínicas que por sí mismas nos van a contraindicar la realización de cualquier cirugía electiva en este tipo de pacientes, porque el riesgo de eventos cardiovasculares es demasiado alto. Y se clasifican en cuatro grandes grupos. Los pacientes con síndrome coronario inestable, como la angina inestable o el infarto reciente, de menos de 30 días. Los pacientes con una falla cardíaca descompensada o una falla cardíaca de nuevo, de menos de 30 días. Pacientes con enfermedad valvular sintomática, como la estenosis aórtica severa o estenosis mitral severa. Y pacientes con arritmias significativas que comprometan el estado hemodinámico del paciente. Bueno, otro tema a evaluar es la evaluación del riesgo de eventos cardiovasculares propio del paciente. Para evaluar este riesgo disponemos de múltiples calculadoras. Las que más nos recomiendan las guías son el índice cardíaco revisado o del I, la calculadora de GUPTA-MICA y la calculadora del NSQIP. Respecto al índice cardíaco revisado o del I, este es un índice que fue descrito desde el año 1999 que nos incluye 5 factores de riesgo cardiovascular. Y cada uno de ellos, o la suma de ellos, nos va a dar un riesgo de eventos perioperatorios como muerte, infarto, paro cardíaco, hasta los 30 días posoperatorios. Sin embargo, incluye otros desenlaces como edema pulmonar, riesgo de arritmias ventriculares y riesgo de bloqueos cardíacos. La ventaja que tiene este índice es que es muy fácil de hacer y fácil de aprender y que no nos evalúa simplemente el desenlace de infarto y muerte, sino otros desenlaces que también son importantes como la fibrilación ventricular, el paro cardiorrespiratorio y el bloqueo auriculo-ventricular completo. La desventaja es que no tiene en cuenta el procedimiento y subestima el riesgo de cardiovascular en los pacientes que son llevados a cirugía vascular. Además, que no incluye la mortalidad por todas las causas. Otra de las escalas propuestas es la escala de gupta o mica. Esta nos va a predecir el riesgo de infarto o paro cardiorrespiratorio en los primeros 30 días posoperatorios. Incluye factores como la edad, el tipo de cirugía, la clasificación ASA, el estado de dependencia del paciente y la función renal. La ventaja es que comparada con el LIH, esta es más fiable para estimar el riesgo cardiovascular en los pacientes que van a ser llevados a cirugía vascular. La desventaja es que, a diferencia del LIH, también no nos va a incluir desenlaces que también son importantes como el edema pulmonar y el bloqueo auriculo-ventricular completo. Y también tenemos la escala del NSQIP, es una escala que es más bien reciente, descrita en el año 2013, validada con más o menos un millón de pacientes de, digamos, de la base de datos del Colegio Americano de Cirujanos. Y en esta nos evalúan 21 ítems, incluyendo el tipo de procedimiento con el código de realización. Nos va a dar un estimado no solamente del riesgo cardíaco y el riesgo de muerte a 30 días, sino nos va también a dar estimado sobre diferentes complicaciones, como complicaciones pulmonares, infecciosas, tromboembólicas, entre otras. Y para ellos, definen complicación cardíaca como la aparición de paro cardíaco o de infarto agudo de miocardio en el posoperatorio. Las ventajas que tiene esta calculadora de riesgo sobre las otras es que tiene una mejor capacidad de discriminación y nos va a evaluar el riesgo de múltiples desenlaces en el posoperatorio. La desventaja es que aparte de la población del NSQIP no ha sido validada en ninguna otra población externa y que tiene 21 ítems, por lo que requiere más tiempo para su realización y es más engorrosa durante la valoración. Entonces, en este estudio, realizado en el año 2018, quisieron evaluar qué tanto coincidían las tres escalas propuestas por las guías para predecir el riesgo de dentes cardiovasculares mayores. Para ello, realizaron un estudio retrospectivo en el cual aplicaron en 10.000 pacientes de la base de datos del NSQIP las tres escalas. Ellos, digamos, para evaluar la coincidencia del resultado del desenlace entre ellas, utilizaron un índice que se llama el índice de correlación interclase, el cual, según el valor, nos iba a dar un estimado de qué tanto coincidían las escalas. Y vemos que el índice de LI, que es uno de los más recomendados y más frecuente usados, tiene un índice o una correlación pobre con la escala de GUPTA y con la escala del NSQIP y que la correlación de los resultados entre la escala de GUPTA y NSQIP es bastante buena, pero esto posiblemente se debe a que estas dos calculadoras de riesgo fueron creadas de la misma base de datos. También, en este estudio, evaluaron la capacidad de discriminación que tenían cada una de ellas para predecir eventos cardiovasculares mayores. Encontraron que el que tenía mejor capacidad de discriminación era la calculadora del NSQIP con un área bajo la curva de 0.81, seguido del GUPTA con una capacidad regular, con un área bajo la curva de 0.73 y del, finalmente, el LI, que consideran que la capacidad de discriminación es pobre y tiene un área bajo la curva de 0.68. Y encontraron, adicionalmente, que hasta el 30% de los pacientes que daban un riesgo cardiovascular bajo, estas escalas discrepaban entre ellas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque en los algoritmos, definir si el paciente tiene un riesgo bajo o alto, ya nos va a definir si lo llevamos a cirugía o si le hacemos un estudio adicional. Y recientemente se ha desarrollado un nuevo modelo predictivo para valoración del riesgo cardiovascular. el cual se realizó con la base de datos del NSQIP que incluye pacientes del 2007 al 2010. Es un modelo que se realizó para construirlo, utilizaron más o menos 800.000 pacientes y lo validaron en más o menos 300.000 pacientes. Digamos, lo que tiene de nuevo respecto a los otros que venimos utilizando es que no solamente nos va a incluir el desenlace de infarto y paro cardíaco, sino que nos va a incluir el desenlace de eventos cerebrovasculares a 30 días posoperatorios. Y la capacidad de discriminación y operatividad de este modelo ha demostrado ser bastante bueno para los tres desenlaces. Como podemos ver, en el área bajo la curva, respecto al desenlace de acero isquémico, viene de mortalidad, la capacidad es bastante buena. Y este modelo es un modelo que es práctico, incluye pocos datos, incluye factores asociados al paciente, laboratorios y factores asociados a la cirugía. Entonces, clave respecto a la valoración del riesgo del paciente, tenemos que tener en cuenta que las calculadoras de riesgo sumadas al juicio clínico nos van a dar una guía en la información que le vamos a dar al paciente y va a afectar las decisiones en cuanto a la conducta perioperatoria. Según lo que vimos y la evidencia disponible, parece ser que en los pacientes que sospechamos o tenemos un juicio clínico de que tiene un alto riesgo cardiovascular, probablemente se beneficien más de realizar el estimado del riesgo con modelos más exactos como el nuevo modelo que les presenté o la calculadora del NSQIP. Con la ventaja de que el nuevo modelo parece ser más práctico que el otro. Y en pacientes que tengan bajo riesgo cardiovascular, igual sigue siendo muy útil realizar esa escala de gli o ducta porque en ellos no vamos a tener la preocupación de que sea tan exacto el resultado. Otro ítem a evaluar durante la valoración para el paciente es evaluar la clase funcional. Esta nos va a dar una idea de la tolerancia del paciente al estrés quirúrgico y es importante porque según los algoritmos nos va a determinar conductas dependiendo del valor que este tenga. Entonces, para evaluar la clase funcional disponemos de la evaluación subjetiva, la cual dependiendo de las actividades que pueda realizar el paciente le vamos a asignar una clasificación según el índice de METS. Un paciente que tiene una clase funcional excelente es un paciente que puede hacer deportes, actividad física pesada y que tiene más o menos más de 10 meses. Y un paciente que tiene una pobre capacidad funcional es un paciente que solamente puede limitarse a hacer sus actividades básicas como comer, vestirse o utilizar el baño. También tenemos formas más objetivas de evaluar la clase funcional como el score de DASI. El score de DASI consiste en una encuesta de 12 preguntas en la cual dependiendo de la respuesta del paciente vamos a asignar una puntuación o no. Se ha visto que un score de DASI que sea mayor o igual a 34 puntos se asocia a una menor posibilidad de eventos cardiovasculares y más o menos se correlaciona con una clase funcional mayor a 5 meses. Entonces, para saber cuál es la mejor estrategia para evaluar esta clase funcional en este estudio de corte prospectivo realizado en el año 2018 querían comparar la evaluación subjetiva con la realización del score de DASI la prueba de esfuerzo y la toma de biomarcadores cardíacos. Realizaron en pacientes que eran mayores de 40 años llevados a cirugía mayor y con unos factores de riesgo cardiovascular y encontraron que para predecir una clase funcional pobre o menor a 4 meses evidenciada en las pruebas de esfuerzo la evaluación subjetiva solo tenía una sensibilidad del 19% y una especificidad del 94%. Y adicionalmente evidenciaron que el score de DASI cuando era menos de 34 si tenía un OR de 0.96 para predecir el desenlace de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, respecto a la evaluación de la clase funcional debemos tener en cuenta que esta nos va a permitir evaluar la tolerancia del paciente al procedimiento y que es un determinante en si se le va a ser llevado a cirugía o si requiere algún estudio adicional. Y en los pacientes que consideramos que son de alto riesgo está recomendado usar estrategias un poco más objetivas para evaluar la clase funcional de manera que ésta sea más exacta. Pasaremos entonces a hablar de las ayudas diagnósticas vamos a hablar de todos estos estudios la idea es mostrar algo de evidencia actual y contrastarlo con las recomendaciones de las guías. Entonces, respecto al electrocardiograma nos traigo este estudio publicado en la revista española de anestesiología en el que querían evaluar la incidencia de alteraciones electrocardiográficas en el preoperatorio de los pacientes llevados a cirugía no cardíaca. En este estudio es un estudio observacional retrospectivo que incluye 476 pacientes en los cuales evidenciaron que hasta el 80% tenían electrocardiograma normal. El 13% presentó alteraciones mayores que definían como alteraciones en la onda T, en el segmento ST, bloqueos de rama izquierda, arritmias importantes. Y el 6.5% de los pacientes tenían alteraciones menores como hemibloqueos, bloqueos de rama derecha o taquicardio-bradicardia sinusal. Ellos encontraron una relación entre la aparición de estas alteraciones y factores como la edad mayor a 65 años, hipertensión, diabetes, dislipidemia o un índice elevado. Entonces, según estos resultados, ellos consideran y nos sugieren que posiblemente los pacientes que cumplan con estas características se benefician de tener un electrocardiograma preoperatorio. Lo que nos dicen las guías, en cuanto a las guías europeas, es que los pacientes que tengan factores de riesgo y vayan a ser llevados a cirugía de riesgo intermedio o alto, posiblemente se beneficien de tener un electrocardiograma. O pacientes con factores de riesgo que van a cirugía de bajo riesgo o en pacientes mayores de 65 años sin factores de riesgo. Y las guías americanas nos sugieren la toma de este estudio en pacientes con enfermedad cardíaca ya establecida, pacientes que se han llevado a cirugía de riesgo alto o intermedio y pacientes asintomáticos que van a cirugía de riesgo alto. De todas maneras, en ninguna de las guías no se recomienda de rutina en pacientes asintomáticos que van a cirugía de bajo riesgo. Y en las guías canadienses no hacen ninguna recomendación respecto al uso, pues, a la toma o no del electrocardiograma prequirúrgico. En cuanto a la evaluación de la función ventricular izquierda, nos traigo este estudio en el que querían evaluar la aplicación del electrocardiograma transtorácico en los pacientes que van a cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto. Este es un estudio retrospectivo realizado en el año 2019 que incluye 1.453 pacientes que van a ser llevados a cirugía abdominal u ortopédica de riesgo alto o intermedio. Estos pacientes todos les realizaron un ecocardiograma prequirúrgico y para este estudio la tasa de eventos cardiovasculares fue del 2.4% a 56 días. Ellos evidenciaron que los pacientes que tenían una fracción de eyección disminuía o una enfermedad valvular importante, en este caso, la insuficiencia mitral, tenían un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares o eran factores que se veían asociados a un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, cuando sometieron estos factores a un análisis multivariado, evidenciaron que realmente solamente el índice del I elevado y una enfermedad valvular significativa, que pues en este caso lo que más presentaron era insuficiencia mitral, se correlacionó con eventos cardiovasculares mayores. Entonces, para ellos, la enfermedad valvular se asocia a mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y para ellos, en este estudio, encontraron que menos del 10% de los pacientes que presentó eventos cardiovasculares mayores tenían una fracción de eyección comprometida. Entonces, esto para ellos soporta las recomendaciones de las guías de que no se debe hacer un ecocardiograma de forma rutinaria para evaluar a los pacientes. Respecto a las guías europeas, ellas consideran que se puede realizar una evaluación de la función del ventrículo izquierdo en pacientes que vayan a cirugía de alto riesgo, pero no se recomienda en pacientes que vayan a cirugía de riesgo bajo o intermedio. Las guías americanas no lo recomiendan de rutina y sugieren que puede hacerse en pacientes que tengan síntomas de falla cardíaca o el antecedente y tengan un cambio en su estado clínico. Pacientes que tengan antecedentes y requieran verificación de la función ventricular porque no tienen un estudio reciente o pacientes en los que se sospecha de enfermedad valvular o que ya se tenga el diagnóstico y tengan un cambio en estado clínico basal. Y las guías canadienses nos recomiendan que no se realice un ecocardiograma de rutina y que se haga de forma urgente si se sospecha alguna anomalía estructural cardíaca importante o que se sospeche hipertensión pulmonar severa. Otra de las pruebas diagnósticas de las que vamos a hablar son las pruebas de estrés. Recientemente se hizo un metaanálisis para evaluar la aplicación de las pruebas de estrés en los pacientes que van a cirugía no cardíaca y el impacto que tendrían estas en la mortalidad 30 días. Entraron 79 estudios, casi 300 mil pacientes, y encontraron que realmente la realización de pruebas de estrés no generaba un impacto importante en la mortalidad 30 días de estos pacientes. Sin embargo, digamos, estos resultados tienen una heterogeneidad moderada y la calidad metodológica de los estudios evaluados no es tan buena. Entonces, respecto al impacto de estas pruebas en la mortalidad, no se puede dar una conclusión en cuanto a si hay un beneficio o no de solicitarlas. Las guías, entonces las guías europeas, nos sugieren que podría tomarse en pacientes asintomáticos con dos o más factores de riesgo cardiovascular y una capacidad funcional pobre que van a ser llevados a cirugía de alto riesgo. Y podría tener algún beneficio en los pacientes asintomáticos con uno o dos factores de riesgo y pobre capacidad funcional si van a ser llevados a cirugía de riesgo alto o intermedio. También en pacientes que tengan enfermedad arterial periférica hay más de dos factores de riesgo clínico y no lo recomiendan en pacientes que sean asintomáticos. Las guías americanas, ellos dicen que se debería tomar una prueba de estrés en pacientes con riesgo elevado y capacidad funcional desconocida en caso de que determinar la capacidad funcional nos vaya a generar un cambio en el manejo. También sugieren que pacientes con cirugía de alto riesgo y pobre capacidad funcional podría solicitarse si el evaluar la isquemia miocárdica nos va a generar un cambio en el manejo del paciente. Y pues no es útil en pacientes que vayan a cirugías de riesgo bajo. Y las guías canadienses no recomiendan ninguna de estas pruebas de estrés para la valoración perioperatoria. En cuanto a los biomecadores cardíacos, entonces respecto a las troponinas, se ha tratado de evaluar la capacidad de predicción de eventos cardiovasculares mayores y la capacidad de discriminación para predecirlos. Entonces, este metaanálisis reciente incluye dos estudios con 9.300 pacientes en el cual se evaluó la capacidad de predecir eventos adversos a corto y largo plazo con estos puntos de corte para las diferentes troponinas. Ellos encontraron que efectivamente una troponina perioperatoria se asocia como un predictor de eventos a corto y largo plazo, a corto plazo con un OR de 5.87 y largo plazo con un OR de 4.2. Sin embargo, la capacidad operativa de las troponinas en este metaanálisis dio que era algo regular con un área bajo la curva de 0.68, una sensibilidad de 43% y especificidad del 86%. Y vamos aquí, esta es la representación gráfica del metaanálisis en el que vemos que efectivamente hay una correlación entre los valores de troponina elevados y los eventos cardiovasculares a corto plazo y también a largo plazo, aunque en este desenlace de la heterogeneidad es bastante importante. Y respecto al uso de peptidos natriuréticos, entonces se realizó este metaanálisis en el cual se incluyen 2.179 pacientes y se midió los peptidos natriuréticos preoperatorios y hasta los 7 días posoperatorios. Encontraron que los valores por encima de 92 para BNP y por encima de 300 para NT pro BNP tenían una asociación con muerte e infarto a 30 días con 1R de 3.4 y muerte e infarto a 180 días con 1R de 2.6, pero siempre y cuando se midieran pre y posoperatorios. Entonces las recomendaciones de las guías respecto a los biomarcadores en las guías europeas, ellos sugieren que se tomen troponinas en pacientes que tengan alto riesgo 48 a 72 horas después del procedimiento y consideran que podría usarse el uso de los peptidos natriuréticos para obtener información pronóstica en los pacientes que tienen un alto riesgo. Y en las guías de la Sociedad Europea de Anestesiología del 2018, ellos sugieren la toma de troponinas para estimar el riesgo en los pacientes que ya tengan una antecedente de enfermedad coronaria establecida. Las guías canadienses, ellos sugieren de forma sistemática la toma de peptidos natriuréticos en pacientes que cumplan estas características, que sean mayores de 65 años, que tengan 45 a 64 años con una enfermedad cardíaca importante o que tengan un índice de LI elevado. Respecto a la coronariografía, realmente las tres guías dan recomendaciones similares y es que al tratarse de una intervención no recomiendan que sea realizado de rutina y solamente sus indicaciones van a estar dadas de forma similar al contexto no quirúrgico. Es decir, en pacientes que se sospeche un síndrome coronario o una enfermedad coronaria importante, solamente se van a beneficiar de ser llevados a este estudio. Entonces, clave respecto a las ayudas diagnósticas, en cuanto al electrocardiograma, este nos va a dar una idea del estado basal del paciente y pues es útil su toma en pacientes mayores de 65 años con factores de riesgo que vayan a cirugía de riesgo intermedio o alta. El ecocardiograma solamente va a estar indicado en pacientes que tengan sospecha de alguna enfermedad cardíaca o antecedente o en pacientes que estén sintomáticos. Las pruebas de estrés nos van a dar una idea de la clase funcional del paciente pero realmente su impacto en los desenlaces no está claro y solamente va a estar indicado en el caso de que el resultado nos vaya a generar un cambio en la conducta del paciente. Y los biomarcadores cardíacos como la troponina y los péptidos natrióticos han demostrado que son útiles en predecir eventos cardiovasculares mayores pero requieren seguimiento y la aplicabilidad clínica en nuestro medio aún no está clara. Respecto a la coronariografía esta es una intervención con indicaciones similares al contexto no quirúrgico y no está indicada su realización de forma rutinaria y siempre tenerlo en cuenta respecto al uso de estudios diagnósticos que estos deben solicitarse en caso de que nos vayan a generar un cambio en la conducta dependiendo del resultado. Para hablar del manejo digamos del tratamiento farmacológico de los pacientes que van a cirugía vamos a hablar de estos cuatro grandes grupos. Entonces primero respecto a la antiagregación dual los pacientes que tienen antecedente de stent las guías europeas del manejo de antiagregación de pacientes con enfermedad coronaria del año 2017 sugieren que los pacientes deben continuar con la aspirina si el riesgo de sangrado de la cirugía lo permite sino reiniciarla cuanto antes en el posoperatorio. Los pacientes que tienen una intervención coronaria percutánea reciente se debería considerar la cirugía lectiva luego de un mes si se requiere suspender los inhibidores de P2Y12 y se puede continuar con la aspirina y considerarla en pacientes digamos en al menos seis meses en los pacientes que tengan un riesgo alto de eventos isquémicos como pacientes que tengan enfermedad multivaso y tengan antecedente de diabetes antecedente de trombosis del estén enfermedad renal crónica o múltiples procedimientos coronarios. La del tiempo recomendado para suspender estos fármacos es de tres días o más si es ticagrelol cinco días o más si es clopidogrel y siete días o más si es plazugrel y en pacientes que por pues digamos que por la condición de su enfermedad o la cirugía requieran este procedimiento un mes antes después de la implantación del estén se debería considerar llevarlos con terapia puente con antiplaquetarios. Pero igual la recomendación para estas guías es que no se descontinúe la terapia dual por lo menos el primer mes de tratamiento. Y este esquema es tomado de una revisión reciente que se basa en las recomendaciones de las guías norteamericanas para el manejo de antiagregación. Para ello si el paciente tiene una indicación de terapia dual y la intervención percutánea fue menos de seis meses o menos de o el síndrome coronario agudo fue menos de un año se debe pasar a evaluar la prioridad de la cirugía. Si es una cirugía urgente pues hay que sopesar el riesgo de sangrado y trombosis y llevar al paciente al procedimiento. Pero si son cirugías sensibles al tiempo o electivas según el riesgo trombótico o sucesor y riesgo de sangrado se debe o seguir a la cirugía o suspender digamos el procedimiento hasta que ya pasen más de seis meses o más de un año y se pueda digamos continuar solamente con aspirina. Respecto al uso de beta bloqueadores digamos que estos medicamentos tienen la ventaja de que nos van a disminuir el estrés miocárdico aumentan el tiempo de llenado diastólico y reducen la discordancia entre el consumo y la entrega de oxígeno. Sin embargo los estudios no han demostrado que su prescripción perioperatoria no generen un impacto en el riesgo cardiovascular de los pacientes y solamente está indicado en los pacientes que ya lo vienen tomando pues deben continuarse los medicamentos. O pacientes que tengan antecedente de isquemia miocárdica o de falla cardíaca podríamos considerar iniciar el beta bloqueador pero al menos una semana antes del procedimiento. Las metas con los pacientes que tengan uso de beta bloqueadores es que tienen una frecuencia cardíaca de 60-70 y una prensión sistólica más de 100 milímetros de mercurio. No se deben iniciar a dosis altas sino que el ajuste debe ser gradual y no se recomienda iniciarlos en pacientes que van a cirugía de bajo riesgo. En cuanto al uso de IECAS y ARA2 digamos que son medicamentos que están asociados con un riesgo de hipotensión intraoperatoria importante. Sin embargo si la indicación del uso de estos es por falla cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo estos no deberían suspenderse. Pero si la indicación es solamente por hipertensión podría considerarse suspenderse o continuarse. Y si el paciente tiene antecedente de falla cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y no los viene tomando si es prudente considerar el inicio de este grupo farmacológico al menos una semana antes para llevar al paciente a la cirugía y obviamente esto debe ser de forma titulada. Y finalmente en cuanto al uso de estatinas estos han demostrado que si disminuyen el riesgo de lesión miocárdica posoperatoria de un 26 a un 8% y en estudios observacionales se ha visto que la suspensión por más de 4 días se asocia a riesgo de isquemia miocárdica posoperatoria. Adicionalmente el uso de ellos ha disminuido el riesgo de infarto perioperatorio de un 8 a un 3.6%. Se ha visto que disminuyen el riesgo de complicaciones en cirugía de aborto abdominal y la recomendación es mantener el tratamiento durante el perioperatorio sobre todo en pacientes que tengan una indicación para ellos. Entonces clave respecto al manejo de los fármacos los pacientes que tienen antiagregación dual idealmente deberían llevarse a cirugía lectiva 6 meses después de la intervención coronaria percutánea independientemente de la que sea. Los pacientes que toman metabloqueadores deben continuar con el tratamiento y no se recomienda iniciarlos de forma perioperatoria para disminuir el riesgo cardiovascular. Los IECA a pesar de que se asocian a hipotensión en el intraoperatorio deben continuarse en pacientes con falla cardíaca y suspenderse si la indicación es solamente hipertensión arterial. Y el uso de estatinas parece que está asociado con una disminución importante en el riesgo cardiovascular por lo que es razonable continuarlos en pacientes que tienen indicación para su uso. Finalmente vamos a repasar los diferentes algoritmos que tenemos disponibles para evaluación de riesgo cardiovascular. El primero es el de la guía europea del año 2014. El primer paso para ellos es definir la prioridad de la cirugía. Si son cirugías urgentes o emergentes el paciente debe ir a la cirugía con toda la monitoría y todas las consideraciones dependiendo de su antecedentes y su estado clínico. Si no, entonces el segundo paso es determinar si hay una condición cardíaca activa. Si sí, entonces se deben discutir las opciones de tratamiento y llevar a un equipo multidisciplinario compensarlo antes de llevarlo a la cirugía no cardíaca. Si no la atienden, entonces el siguiente paso es determinar el riesgo del procedimiento quirúrgico. Si es un procedimiento de riesgo bajo, la cirugía puede hacerse sin ninguna complicación. Si es un procedimiento de riesgo intermedio o alto, entonces se debe considerar ya la capacidad funcional del paciente. Si no es una capacidad buena mayor a cuatro meses, el paciente puede ir a cirugía sin problema. Si es una capacidad funcional menor a cuatro meses, se debe considerar nuevamente el riesgo quirúrgico del paciente. Y si es un riesgo intermedio, se podría solicitar prueba de estrés no invasiva o si es una cirugía de riesgo alto, entonces ya ahí entramos a evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. En la guía europea nos recomiendan el índice del I. Si tiene menos o dos factores de riesgo cardiovascular, recomiendan la toma de ecocardiograma y biomarcadores. Si tiene más de tres factores de riesgo, entonces ya recomiendan considerar realizar pruebas no invasivas. Y dependiendo del resultado, si las pruebas nos dan una isquemia ausente, leve o moderada, pues el paciente puede ir a cirugía sin problema. Pero si muestran una isquemia extensa, ya el paciente debería de forma individualizada considerar si requiere un cateterismo. Y en las guías del 2014, dependiendo del tipo de intervención coronaria percutaria, nos sugieren unos tiempos para ser llevados a cirugía. Ellos sugieren que el estrés fármaco activo se espera al menos 12 meses, sino que eso contrasta con la evidencia más reciente que ha mostrado que los estados liberadores de fármacos de nuevas generaciones tienen una estabilización del riesgo de 3 a 6 meses por lo menos. Entonces, por eso la recomendación es que se posponga al menos 6 meses la cirugía. Las guías americanas del año 2014, entonces, el primer paso también es evaluar la prioridad del procedimiento. Si es un procedimiento emergente, pues se evalúa el riesgo para dar un estimado y pues se procede con la cirugía con todas las consideraciones del paciente. Si no es un procedimiento emergente, entonces el segundo paso es ver si el paciente tiene un síndrome coronario agudo o no. Si lo tiene, pues se debe evaluar, tratar y hacer todo el manejo con las guías, pero si no lo tiene, entonces ya el paso siguiente se evalúa el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y el riesgo de la cirugía. Esto se hace utilizando las escalas de riesgo propuestas, cualquiera de estas se puede usar según la guía americana. Si el riesgo quirúrgico nos da un riesgo bajo, se puede continuar con el procedimiento sin ningún problema. Si el riesgo es mayor al 1% o un riesgo alto, entonces ahí ya pasamos a evaluar la clase funcional del paciente. Si la clase funcional es buena o excelente, el paciente puede llevar a cirugía sin ningún problema. Si la clase funcional es pobre, desconocida o menos de 4 METs, entonces debemos evaluar si hacerle algún estudio adicional realmente va a impactar en las decisiones que tomamos en el perioperatorio. Si consideramos que esto no va a impactar o no nos va a cambiar nada, pues se debe continuar la cirugía teniendo todas las cuentas en cuenta todas las guías de monitoría y las alternativas de manejo. Pero si consideramos que este estudio si nos va a cambiar algo, entonces podemos solicitarle una prueba de estrés farmacológico, que según el resultado sí es normal, se continúe con la cirugía, pero si es anormal, se puede tener en consideración una revascularización coronaria según las guías. Y finalmente para el algoritmo de las guías canadienses es un poco distinto, ellos también nos hacen evaluar la prioridad de la cirugía, las cirugías urgentes o emergentes y tienen factores de riesgo cardiovascular o digamos mayores de 65 años, se realizará un monitoreo posoperatorio con troponinas, electrocardiograma y cuidado intraspitalario. Y para las cirugías selectivas, entonces ya nos sugieren primero evaluar el riesgo cardiovascular con el índice del I y según las características del paciente, si es mayor de 65 años, tiene un índice del I mayor o igual a 1, antecedente de enfermedad cardíaca importante, deberíamos solicitar péptidos natriuréticos, que según el valor, si son positivos o si no se pueden solicitar, se debe realizar seguimiento con troponinas en el posoperatorio, electrocardiograma y vigilancia clínica. Pero si el resultado es negativo, el paciente pues realmente no requiere ningún estudio adicional y se puede continuar con el cuidado perioperatorio usual. Entonces, finalmente, como conclusiones, debemos llevarnos la idea de que todos los pacientes que son llevados a cirugía no cardíaca deberían tener una evaluación del riesgo de eventos cardiovasculares perioperatorios. Tener en cuenta que la evaluación del riesgo va a estar dada por factores del procedimiento del paciente, los hallazgos clínicos y el puntaje en las escalas de riesgo. Recordar siempre que el realizar estudios diagnósticos solamente va a estar indicado si esto nos va a cambiar en algo la conducta perioperatoria y las escalas y algoritmos son herramientas que sumadas al juicio clínico nos van a ayudar a determinar la mejor conducta para los pacientes en el perioperatorio. Bueno, muchas gracias por su asistencia estoy atentada a dudas, preguntas. Primero, quiero felicitarte por la charla la verdad es que creo que la estructura que le diste a esta revisión es una estructura que nos permite a todo el auditorio tener pues como unas conclusiones claras después de cada revisión de los subtemas que nos propusiste y eso creo que es bastante importante para los que asistimos a una conferencia porque finalmente no esperamos una revisión extensa del tema sino tener unas conclusiones puntuales que creo que se lograron perfectamente en esta charla. Este tema es un tema que estoy seguro que muchos de mis colegas que están acá comparten la misma percepción es un tema que nos toca día a día que no es ajeno a la práctica anestésica cotidiana y que de alguna forma se nos vuelve una situación a veces difícil sobre todo en los pacientes en los que tenemos que hacer un enfoque de riesgo preoperatorio y que no tienen una adecuada capacidad funcional adecuada entre comillas asumiendo pues todos los problemas de evaluación de esa capacidad funcional que ya nos explicaste. Tengo una pregunta puntual hacia el enfoque que después de hacer tu revisión tendrías y que quiero saber qué piensas frente a esa disyuntiva que hay en el enfoque de un paciente que va para una cirugía de alto riesgo o que tiene un alto riesgo cardiovascular según los scores que apliques y que no tienen capacidad funcional por encima de 34 puntos por el score de DASI o por encima de los 4 MET según cualquier valoración objetivo o subjetivo porque siempre quedamos con la disyuntiva de qué hacer pareciera que esa evidencia que se viene sedimentando desde el 2014 para acá pareciera que nos indica que la conducta en donde tenemos un paciente con una cirugía electiva o sencilla el tiempo que de alguna forma nos dé chance de hacer una imagen con estrés pareciera que no termina impactando en los desenlaces y de a poquito pareciera ser también que se empiezan a sedimentar los resultados de que esos biomarcadores si de alguna manera se vuelven factores pronósticos claros de los eventos cardiovasculares mayores en esta población entonces dado que unas guías nos dicen haga una imagen cierto en los pacientes de alto riesgo con capacidad funcional no conocida o menor de cuatro metros y hay otras guías que nos dicen haga biomarcadores cómo estructurarías ahí cómo la conducta más adecuada a seguir qué sería más ideal si hacer los biomarcadores hacer la imagen hacer las dos y cómo tomar finalmente la conducta porque lo que más le preocupa a uno es saber cómo enfocar el paciente más allá de definir puntualmente como un desenlace específico lo que le preocupa a uno en la consulta preanestésica es saber qué hacer en el momento en el que me enfrento al paciente y en el momento en el que tengo la ayuda diagnóstica muchas gracias Paula bueno entonces bueno para responder esa duda digamos que todo esto va a depender también del juicio y del contexto y dependiendo de cada paciente si realmente según nuestro juicio clínico consideramos que posiblemente el paciente no vaya a tolerar el procedimiento por las características del procedimiento y sus antecedentes posiblemente ahí sí se beneficie más de una prueba de esfuerzo para determinar si finalmente requiere alguna intervención coronaria y el uso de biomarcadores aunque sí nos ha demostrado que es muy útil en nuestro medio no hay quien le haga seguimiento a esos pacientes lo que pasa es que en los países donde se describe los biomarcadores cardíacos son países que cuentan con servicios de medicina perioperatoria estructurados en cambio pues aquí en nuestro medio realmente se les solicitaría el estudio probablemente se vean en el preoperatorio pero no se les haga un seguimiento en el posoperatorio entonces ya todos los factores pues ya entra a jugar realmente la condición del paciente bueno también la doctora Olga levantó la mano sí buenos días a todos Paula muy bien la presentación solo quisiera es un tema muy amplio entonces pues algunos de estos subtemas que trataste yo creo que darían para una presentación completa pues si uno quiere quiere revisar los conocimientos con mayor profundidad pero en cuanto a lo de la terapia puente me gustaría que ampliaras el concepto porque cuando hablamos de la antiagregación dual pues es claro que un paciente que lleve menos de un mes pues el riesgo es altísimo y habría que ahí considerar mucho la realización de la cirugía o que pues obviamente el riesgo se baja y que podemos dejar con aspirina a ese paciente cuando tiene más de un año del estén pues y de todo el procedimiento endovascular entonces lo que quisiera es que me ampliaras ahí el concepto de la terapia puente cuando tengo un paciente que tiene tres o menos de seis meses de haber sido revascularizado y en quienes la utilizaría cierto porque también eso nos enfrentamos pues como muy en el día a día cuando evaluamos estos pacientes de si de verdad justifica pues hay un estudio muy bueno del New England que habla de este tema y hay varios pero me gustaría ahí que de pronto ampliaras el concepto ok listo bueno realmente es que las recomendaciones iniciales de las guías fueron basadas en estudios observacionales con los esténs de primera generación que decían que se debe esperar al menos un año para llevar a la cirugía por el riesgo de trombosis pero estudios más recientes con los nuevos esténs de liberación de fármacos determinan que un tiempo seguro pues digamos donde se estabiliza el riesgo cardiovascular es de 3 a 6 meses sin embargo las guías europeas consideran que en un paciente que fue llevado de intervención coronaria percutánea los primer por lo menos en el primer mes deberían continuar su antiagregación dual y ya después del primer mes se considera llevarlos de forma segura a cirugía no cardíaca solamente suspendiendo el inhibidor de P2Y12 no sé si ahí le respondí la pregunta profe sí sí Paula podríamos hay varias cosas para tratar pero como te digo prácticamente puede ser un tema de una presentación entonces le damos espacio mejor a los otros profesores que levantaron la mano para que porque ya solo faltan 10 minutos para las para las 8 gracias con gusto el siguiente levantó la mano es el profe Mario Samudio hola gracias por la presentación tres días 40 minutos y el racionamiento pues detrás de las 3 y es porque esta presentación manifiesta lo que nos pasa en la práctica profesional que también el profesor Carlos López lo hace explícito y es que uno a veces bueno listo que hago porque dependiendo de donde yo lea voy a escoger una valoración de riesgo hacia un lado o hacia el otro hay puntos de encuentro por supuesto como la valoración del paciente urgente o de las capacidades funcionales y eso digamos son relativamente consistentes en lo que interpretamos como verdad pero nos queda todavía mucho camino para recorrer con las evaluaciones de imágenes de estrés con la propia coronografía y cosas tan simples como un electrocardiogramo es posible que esta valoración del riesgo cardiovascular que es importante hacer y hay que hacerlo nos cambia en diferentes contextos y es que aunque pusimos paciente urgente pusimos paciente electivo realmente es muy difícil clasificar los pacientes así si usted mira y eso nos ha pasado ahorita en COVID ¿qué es un paciente electivo? depende de mil y un cosas podría ser y el profe Carlos López también nos lo menciona tangencialmente un paciente que está programado como un programa electivo para dentro de cinco días pero su cirugía está dada por una patología de un tumor gástrico que si yo retraso esta intervención dos, tres semanas y pronóstico de vida cambia entonces eso sí es electivo pero no es lo mismo no es el mismo electivo que una hernorrafia nosotros le hemos puesto la palabra tiempo sensible que de pronto trata de aterrizar un poco este concepto y me parece muy importante tenerlo en cuenta porque entonces tú haces la valoración de riesgo cardíaco y dices listo sí, yo tengo un riesgo mayor de uno por ciento para presentar eventos coronarios el paciente tiene indicación de una cronografía pero pero va para una cirugía que donde tú le hagas la cronografía y le pongan un estén y no se puede operar de ese tumor cerebral pues le cambias completamente el pronóstico entonces tú dices bueno, tiene indicación pero tal vez deberíamos hacerla posterior a la cirugía para no impedir el tratamiento de lo que hoy puede llevarlo a mortalidad que es un procedimiento de cáncer o procedimiento imposible entonces a donde voy es que la valoración cardiovascular es una gestión de riesgo que hay que hacer que nos puede cambiar el intraoperatorio sobre todo cómo lo monitorizamos cómo lo manejamos cómo hacemos el seguimiento pero debe estar envuelta en un contexto que muchas veces es más importante que el evento coronario como por ejemplo esto que te habla hablar del pronóstico de una patología tumoral y me gustaría saber tú qué piensas porque yo lo he visto en la práctica que se para procedimientos que son vitales para el paciente específicamente una gastrectomía y después de todas las vueltas de la evaluación cardiovascular y por fin cuando ya se va a operar el paciente ya no es quirúrgico y pasamos de una gastrectomía total de intensidad curativa a una gastrosomía o un paleontía entonces yo sí quisiera que nos comentes un poquito de esto si encontraste algo de esto de lo tiempo sensible y recordar que la evaluación cardiovascular es muy importante hay que hacer en todos los pacientes pero no es el único riesgo tenemos otros riesgos alrededor que se deben gestionar en el paciente quirúrgico pues realmente los algoritmos descritos están sobre todo diseñados para cirugías electivas o sea realmente cirugías electivas ahí es cuando entra a jugar nuestro juicio clínico y pues realmente tener presente que la realización de una coronariografía igual nos va a posponer y nos va a alargar el tratamiento de los pacientes en la realización del procedimiento entonces realmente no especifican para los procedimientos sensibles al tiempo en las guías si se va a realizar o no entonces aunque nos dan como un modelo estructurado para guiar nuestra valoración no nos si no nos dicen como en este tipo de procedimientos debería operarlos antes de hacerle tal intervención entonces ya ahí entra a jugar digamos la valoración de un equipo multidisciplinario al juicio clínico pero pues realmente si son cirugías que requieren o sea tiempo sensible esa cirugía urgente pues semiurgentes debería realizarse el procedimiento pues teniendo todas las precauciones para evitar o sea sabiendo que el paciente igual calcularle riesgos sabiendo que tiene un riesgo elevado o no de eventos cardiovasculares mayores pero pues dándole prevalencia al estado clínico actual más que a riesgo cardiovascular listo el siguiente profe que levantó la mano es el profe director arroyave gracias pablo yo también me uno como el mensaje de felicitación por la charla creo que presentaste de manera objetiva mucha información que aunque tú hablas rápido fue bastante claro como la presentaste y creo que es muy útil y allá va yo creo que la reflexión que quería hacer que en parte han interrogado algunos de los profes complejas es cuál es la filosofía como de las guías o de estos sistemas de predicción de riesgo miren ustedes que yo al contrario pensando lo que tú dices de equipos multidisciplinarios yo creo que las guías son herramientas para que una especialidad en su ámbito de trabajo que es la decisión de si llevar y cómo llevar un paciente para ofrecerle la anestesia es una decisión de anestesiología no es una decisión en que deba concursar otra especialidad a menos que dentro del juicio clínico como tú dices se vea una actividad razonable que vaya a llevar un cambio entonces realmente yo creo que las guías son suficientes herramientas para tomar la decisión que básicamente está siendo muy concretos si la cirugía se va a hacer se va a posponer cómo se va a conducir la anestesia en cuanto a la monitoría y una decisión muy importante donde se va a hacer el cuidado del paciente en el posoperatorio porque la mayoría de los eventos quizás son dos tercios de ellos suceden en el posoperatorio inmediato inmediato ¿a qué voy yo? que tenemos herramientas suficientes desde el que se quiera alinear con una línea digamos más modernista con las guías canadienses en cuanto a la utilización de nuevos marcadores o se queda más en una línea digamos un poco más clásica como las guías americanas en cuanto a todavía no dales digamos un punto muy exacto a esto pero en todo caso cualquiera de las dos te dan las herramientas para tomar la decisión la decisión de qué hacer no te puede dar una guía cada herramienta digamos como de tomar el paso a paso de la decisión con el paciente pero si no podemos llegar al otro extremo de poner a concurrir muchas especialidades porque sucede lo que sugiere el profesor Mario que son pacientes que se debió tomar una decisión y básicamente se dilata la decisión de la misma poniendo a a concursar a especialidades diferentes que en todo caso es una decisión de anestesia el internista ni el cardiólogo ni el neumólogo ni otra especialidad va a tomar la decisión de ser llevada en paciente a cirugía esa es la decisión la toma y estas son las herramientas que tenemos de trabajo yo sí llamo la atención de que esto es suficiente suficiente información para tomar decisiones vean ustedes que algo que sugería Mario creo que fue Carlos y la coronariografía miren que la coronariografía queda no solo sugerido sino suficiente y explícito que la coronariografía tiene una indicación exacta a una situación diferente de cirugía o sea que no tenemos que poner a la coronariografía a entrar como lugar en un plano de estratificación de riesgo la coronariografía es de parte del plan terapéutico muy diferente o sea un contexto muy claro en un contexto clínico específico entonces yo creo que tenemos herramientas y las herramientas son muy cercanas son herramientas incluso costoefectivas las imágenes también han caído en un punto muy secundario en la evaluación casi todo queda en la evaluación clínica en el interrogatorio aplicación de escalas y algunos marcadores como les digo los que pretenden ser más modernistas los marcadores básicamente de sufrimiento celular porque lo otro el electrocardiograma y el interrogatorio y la aplicación de índices pues más cercano que eso es imposible para tomar una decisión que en ningún caso se debe dilatar posponer ni dejar en mando de otra especialidad creo que esa reflexión debería quedar claro con una charla como esta gracias Paula gracias 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 bueno lo siguiente en la lista es el profe Fabián Casas buenos días a todos Paula muchas gracias por la presentación yo quiero dejar algo de punto casi que a ser un cierre porque yo creo que ya les alargamos mucho hay que recordar que las guías son justamente eso son guías no son protocolos no son camisas de fuerza las guías como lo mostró Paula tienen su falencia que muchas veces contradictoria si usted va con la guía americana usted va a que le da más énfasis a lo que la clase funcional la guía europea por el contrario se va más con los factores de riesgo la guía canadiense le gusta nada medir marcador y lastimosamente y a pesar de que tenemos mucha evidencia mucho peso mucha guía lastimosamente la gran mayoría de las guías que quedan cortas a la hora de hacer enfoques muy particulares sobre todo en el paciente hospitalizado yo siempre les hago esta pregunta a los residentes de Leisa Paula dígame que paciente intrahospital de esta forma se puede considerar realmente lectivo de acuerdo a la definición o cual paciente de acuerdo a la definición se considera entre comillas sencillas el tiempo cuando clásicamente esa definición se lleva solamente a los pacientes odontológicos la Paula de nosotros inclusive justamente por la pandemia se está empezando a redefinir lo que se llama sencillo el tiempo entonces meten que es cirugía ortopédica sencillo el tiempo que es cirugía general sencillo el tiempo y eso es lo que nos pasa a nosotros en casi todos los escenarios intrahospitales en donde las guías lastimadamente muchas veces no aplican aquí es donde empieza uno a medir lo que es el criterio médico y la individualización de cada uno de los pacientes y de las conductas yo soy uno de los que siempre me ha quedado esta frase la guía americana mande un examen si a usted le va a cambiar la conducta si a usted no le va a cambiar la conducta por más especializada sencillo o específico que sea ese examen no la mande maneje el paciente y ahí sí métale todo lo que es monitoría intraoperatoria el manejo intraoperatorio y de manera de consulta y considere que está frente a un paciente cardiovascular en donde aún cuando usted no le mandó ni marcadores ni ecocardio pues consideren intraoperatorio como tal y váyase con toda la monitoría con toda la vigilancia acorde a la situación del paciente entonces ese se llama estamos esperando que realmente se ha tardado en salir las nuevas las nuevas guías en donde consideramos que muchos de estos de los comentarios que tienen los diferentes profesores de los que estamos hablando puede contenerse va a estar contener las nuevas guías para ver cómo podemos empezar a cambiar conductos y de acuerdo si bien es cierto la decisión final de que un paciente va a o no una civilidad sigue siendo el anestesiólogo yo sí creo que en muchos escenarios sobre todo en los pacientes que en los hospitales de alta complejidad sí puede ser importante el concurso de diferentes especialidades para definir cuándo puede ser cuándo es el mejor momento para ver un paciente sin cuidado pues yo no sé yo creo que ya con esto vamos por finalizar la actividad muchas gracias Paula muchas gracias a los asistentes muchas gracias a todos por asistir y a los asistentes Gracias por ver el video.